Hola 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 ¿Quién nos habla? Jueces Elio Mafia Elio Mafia Boy Se reporta en el Comité Urbano Mira Matatá Nosotros estamos en el Comité Urbano Nosotros estábamos escupiendo barras aquí Y no interrumpiste Lo que tu puedes hacer Es join the cypher y tirarte un par de barras Tirarte un par de barras Un par de barras Rápido porque aquí estamos rapeando Y nos paramos a esta gente A los arcapulas Están encendidos ahí Mucho gente Ahora te toca a ti Ya que tu llamaste Un 8 Un 8 Un 12 Estamos en el aire aquí en vivo En el Comité Urbano Radio Show Te está escuchando tu tía Tu madre Tu esposa La pestón Tu el mundazo Oye Dicen que para mi empleo para muchos es algo malo Yo me monto en el case por los cárticos Los palos y la perce Los guardias no se atreven ni a meterse Pero tengo que hacer chavo para poder pagar el verse Mi familia es lo primero, lo segundo y lo tercero Yo no tengo tiempo para viajar ni firme en el crucero Esta es mi escuela Yo no puedo cantar como hace vela Pero soy el chamacito que le escribió a Coscullo ¡Ahhh! ¡Cógete eso! ¡Cógete eso! ¡Por si acaso le iban a preguntar! ¡Qué firra! Por si le iban a preguntar era Por si acaso ¿A quién es que tu le escribes? No hay duda ¿A quién es que tu le escribes? Ustedes saben Ustedes saben Por si no te copiaron ahí en la grima ¿A quién es que tu le escribes otra vez? Yo el chamaquito que le escribió a Coscullo Por ley Vemos que sacaste el mixtape nuevo Cuéntanos un poco de ese trabajo Y las colaboraciones que tiene Para la gente de aquí que no sabe de New City Y yo gracias a Dios Gracias a todos Que pues Tú sabes Para empezar a crear cosas A crear el concepto Y trabajar el tema con los demás colegas Y yo creo que me ha hecho bastante bien Creo que el próximo Vengo más fuerte Más renovado Ya que uno aprende de todas estas cosas Pero el mixtape ya está dando duro En Puerto Rico está sobrando En Chile En todos los países Estoy bien contento Y bien agradecido Ahora mismo estamos aquí en Miami Que te voy a hacerme rico Uno de los temas que sale en el mixtape Y yo estaba trabajando mucho Trabajando sin dar la cara a él Y vemos que también estás trabajando Como compositor con Saico Cuéntanos un poco esos proyectitos que trae Sí, oye Mucha gente no sabe que Elio Desde antes Es compositores de chamaquitos Yo pues vengo escribiendo temas Y los negocios los vendo So ahora yo conozco a Saico Desde hace mucho tiempo Y me encontré con él Y él me dijo Coño Elio vamos a Vamos a hacer negocios grandes Vamos a hacer letras para gente grande Letras para otra gente Que no tenga que ver con el género urbano So yo me estoy destacando también Como compositor Que es otra carrera Y estoy llevando dos carreras en mi vida Que es la de cantante y la de compositor Y pues gracias a Dios me está yendo bien Estoy con Saico ahí escribiendo temas grandes Temas para gente grande Enrique Iglesias A la serie de Gilberto Santa Rosa A Jan Bell A la serie de HBO también ahí Estamos haciendo muchas cosas interesantes Son hombres tan fuertes Son hombres tan fuertes papi Bueno vamos a HBO Vamos a darle Trabajando con él Esa velata interesante HBO es un hombre fuerte Sí Sí No es un proyectito ahí Que en verdad La cabeza de ese proyecto Es Saico Que Saico es el que me está dirigiendo En esa área Entonces estamos en el estudio A hacer un tema Que le habían pedido Para la serie de In of Trump Y entonces me senté con Saico A escribir el tema Y todavía estamos esperando Me entiende Cerrar el negocio Pero está todo positivo Está todo viento en popa Y positivo para encima Con el señor Ramos Que estoy agradecido Hasta la muerte Con ese hombre Cabreados conmigo también Hay que Mira ¿Cuál es La relación? ¿Cuál es el estado actual De la relación De Helio Mafia Boy Y Rockwailas Inc? Pues Rockwaila Todo el mundo sabe que Rockwaila Es mi cuna Ahí fue donde yo nací Y fue donde yo me hice Y con Cuyela fue la persona Que confió en mí De introducirme en género Que me dio esa credibilidad Como artista Esta la verdad que ha sido Yo me considero un Rockwaila Siempre voy a ser Rockwaila ¿Me entiende? Yo tengo que cumplir Otras cosas en mi vida Yo tengo una familia ¿Me entiende? Tengo que hacer muchas Muchas cosas Yo crecí como artista también Crecí como Como compositor Ahora yo estoy probando Otras cosas Pero mi relación Sigue siendo la misma Y yo no tengo problemas Ni con muertas Muestras con mi hermano Y ustedes saben Que en la familia Siempre hay discusiones Peleas Pero siempre hay discusiones Yo no tengo problemas Yo no tengo problemas Con nadie ¿Y qué fue la vaina? ¿No había cuarto? ¿Qué fue la vaina? No, no, oye Recuerda una familia Recuerda Fíjate Yo no tengo nada malo Que decir de Rockwaila Cada cual está trabajando Porque Cuyela tiene mucho trabajo encima ¿Me entiende? Tiene muchos compromisos Muchas cosas Yo también tengo lo mío Yo no lo quiero sobrecargar a él ¿Me entiende? Yo trabajo sin dar quejas ¿Me entiende? Yo me toman Lo mío es trabajar sin dar quejas Yo trabajo Que yo ni se cómo se asusten Pero en verdad Goyo, ¿sabes? Goyo no es un artista, no sabe nada del negocio, no es una persona que pueda hablar y decir algo del negocio, de escribir, él no sabe, él no sabe escribir nada, ni el nombre, creo que se va a escribir, eso me presta atención a eso, yo, ¿me entiendes? Mi relación con Coscullona está bien, ¿me entiendes? Hemos tenido arte, hemos tenido baja, ¿me entiendes? El negocio es como todo, no todos, es como los fanáticos piensan que es eso, yo lo mantengo de gustar, ¿me entiendes? Yo no hago comentarios ni clásicos, Goyo dijo eso, pues allá él conmigo, ¿me entiendes? Pero, oye, para mí no es nada en el género. Algo de que supuestamente Jacob Pá te acusa a ti de haber pirateado un verso, algo así, ¿qué es lo que hay con eso? Yo quiero saber quién es Jacob Pá, yo no entiendo eso, yo vi un montón de videos y un montón de cosas, y yo no entiendo lo del hombre. ¿Tú viste las noticias? ¿Tú las llegaste a ver en las páginas, las noticias, verdad? Me demandaron unos escrinchos de algo de rap de todo, que salió un tal Jacob Pá hablando mierda, que si a Helio cogió unos chavos, que se yo, que diablo. Pero la realidad es que yo no sé, ¿me entiendes? Yo no sé qué es lo que... Que a él ni en su casa le guardan comida, ¿tú dices? Sí, aparentemente. Aparentemente sí. Así que vimos que sacaste este mixtape. ¿Para este 2015 viene algún día? ¿Vas a seguir sacando sencillos? Sí, oye, ahora mismo me encuentro en Miami, llevo mucho tiempo acá en Miami, que nací de Puerto Rico, ya llevo ya como dos meses acá. Y estoy trabajando en el Mafia Edition, que es una edición que voy a hacer del Mafia, que va a ser súper grande con artistas grandes. Y vamos a tratar de negociarlo con una disquera, tú sabes, para poder salir como se supone que salgamos, sin fallar duro, con una disquera que nos esté dando, ¿sabes? Que nos esté respaldando y yo creo que se va a dar. Este 2015 yo creo que Helio lo hace hoy va a dar mucho de que hablar como artista y como compositor. Yo tengo que trabajar sin parar y ya tú sabes, a matarlo. Eso está muy bien, manito. Yo sé que en Puerto Rico tú fumabas Creepy, pero allá en Miami, ¿qué es lo que tú estás fumando? Una vaina bacana, muchachos. Entonces, ¿qué está más fuerte? ¿El Creepy o la vaina que se mueve en estos lados? El Sour. El Sour de Enduro, ¿oíste? Team Sour, Team Sour, Team Sour. ¿Sabes? Porque allá en Miami eso está el sendillo, papi. Colaboraciones que vengan de Helio por ahí, qué sé yo, con Jiqui Martin, uno de esos artistas así grandes. No, oye, coño, a Dios quiere y se ve de eso, no, pero ahora mismo realmente pues estoy... Empecé el año en esto de compositor, pues se me abrieron estas puertas y no, tú sabes, te hago que entrar por esa puerta porque no voy a dejar que se me vaya esta oportunidad. Bueno, ya una vez termine esto, estamos, ya empezamos a grabar el Mafia Dicho. Haciendo, ¿sabes?, hacer colaboraciones con Alexis Fido, con gente grande, ¿me entiendes?, gente que ya, el mismo que es mi hermano, ¿sabes?, también va a estar en el Mafia Dicho. Franco, mi hermano, también va a estar en el Mafia Dicho. Van a haber muchas colaboraciones distintas, ¿me entiendes?, voy a, también voy a dejar un poco el medianteo para entrar a lo que es comercial, que yo lo puedo hacer, ¿me entiendes?, y crecer, yo creo que esto se trata de crecer y estoy en esa etapa de crecer, seguir creciendo y seguir demostrando a la gente lo que puedo dar. Manito, y nómbrame una de las cuantas canciones, uno de los cuantos versos, coros que tú le escribiste, a esa gente que andan por ahí pegados. Que quizás la gente no sepa. Guau, yo creo que son muchos, yo creo que son muchos. El álbum entero, dí, el álbum entero, mamá, por lo menos, pa. Si tú no estás, si tú no estás, tú no piensas en mí, no te metas, este, guau, yo creo que son muchos, ¿me entiendes?, y yo creo que aclararle a la gente que vos cuida escribe, ¿me entiendes?, yo no le quito mérito, ese hombre, él escribe, y escribe súper duro, yo lo que aportaba mucho en él eran los coros y las intros, lo que era cantado, ¿me entiendes?, para poder darle ese paso comercial, y yo creo que lo logramos de alguna manera, ¿me entiendes?, Claro que sí, claro que sí. Muy buen trabajo. Cuando Cuyolano hacía romantiqueo, ¿me entiendes?, el sabe vinón de mí, me da el romantiqueo. Cuando yo fui, ¿verdad?, cuando estábamos nosotros aquí en el comité, buscándote por las redes, aparecen como 7000 páginas de Helio, eso, para la gente aquí antes de irnos, porque estamos un poco corto de tiempo, dale a la gente tuyo la página oficial, el Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, las oficiales, para que la gente sepa una vez por todas. El social, la tarjeta de crédito, todo lo que tú quieras. Claro que sí, cuentas de Facebook, no tengo ninguna actividad que sea yo, porque hay un montón que tú sabes que no soy yo, ninguna de esas soy yo, mi cuenta oficial es en Instagram, en arroba Helio Mafia Hoy, en YouTube es Helio Mafia Hoy TV, y yo creo que esas son las únicas cuentas que tengo, porque no, sabe, no tengo Facebook personal ni nada de eso. Pues de verdad, Helio, muchas gracias por reportarte, sabemos que te iban a entrevistar en el otro show y no se pudo dar. Ahora, muchas gracias por decir presente una vez más, cuando estés en New York City, las puertas están abiertas, para estar cuando quieras, estamos a la orden. Seguro que sí, gracias, mi hermano, un abrazo. No, gracias a ti por reportarte, saludos. Ey, tú tienes que aparecerte para acá, oíste, oíste, eso no es reburo ni nada. Para que pruebe esos New York Sour. Oye, sí, nos vamos para allá, vacilamos allá en Nueva York, seguro que sí. Y ya tú sabes que sí. Ok, muchas gracias por reportarte aquí al Comité Urbano. Helio Mafia Hoy en el Comité Urbano. Manda, los quiero, mi hermano, para encima, debajo. Gracias por ver el video.